Es el momento preciso para recibir a Jaime Enrique Aymara y a Alexis Zara. Buenas noches. Muy buenas noches. Hola Alexis, guapo, le gusta por ahí. ¿Cómo está? De verdad que está muy guapo. Señora. Hola. ¿Cómo está? Guapos, guapos. Uy, han venido creo que bastantes quinceañeras y de 50 en buen estado, Jaime Enrique. Todo el mundo, muchas gracias por venir, gracias a todo el Ecuador por vernos. Sabemos que la sintonía está excelente y estamos haciendo todo porque siga subiendo y porque la gente nos siga acá y a través de Gama. Tiene mucha razón, Jaime Enrique, eso nos encanta. Ahorita mismo el público está encendido con Gama TV y de verdad que nos encanta porque es apoyar lo nuestro, apoyar también la música popular, apoyar a nuestros ídolos y apoyar sueños maravillosos que tienen nuestros participantes. Así es. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, Yuli, gracias. ¿En el trabajo? ¿Qué comentarios te han hecho? Sí, en mi trabajo, todo chévere. Estaba aprovechando, mandando un saludo a mi jefa, a Alexita, a Verónica Ayala. Palanqueándose. Sí, me están apoyando, me están apoyando mucho, obviamente con los horarios, me acomodan ahí para poder estar aquí. Eso es lindo, qué bueno que te apoye. Y no hay que saludarle a mi público, eso es claro. Súper, qué buenazo. Muy bien, Jaime, que les ha ido súper bien, entonces. Empezamos bien, sí, nosotros estamos trabajando, gracias a Dios. Los ensayos. El reto ahora es no solamente haber mantenido una primera posición, sino mantenerla, ¿no? Correcto. Mantenerla ahí y seguir para que la gente que nos está apoyando sigan. Ahora sé que se abran las votaciones, ¿no? Perfecto, por favor. Y eso va a ser acumulativo, así es que tienen que votar por... 12-21. 12-21 con la palabra Jaime, imagino, ¿no? Ya. ¿Puedo moverme acá que veo algo que nos puede... Ah, pero... ¿Por qué eso? ...pendiente ahí. Nos puede estorbar, alguien se le cayó. Creo que eso es el que le sujetaba el escote a Azucena y Mara. Perdón. ¿A tu hermana? Seguramente. Ella anda votando todo en la... donde más puede. Esos son los pasos que tiene que recorrer. No conviene tener hermanos en competencia, ¿ah? Bueno. No, tenemos mucho cariño con mi hermana. No, yo sé que sí. Es que nos ayudamos mutuamente y eso es lo importante. Claro que sí. Esta canción... Julie, perdón. Sí. Esta canción se le quedó de cara a mi esposita hermosa que está ahí. Es para ti, mi vida. Te amo. ¡Mandarina, mandarina! Con cáscara, pepas y todo, ¿ah? Así es. ¡Qué bonito! Bueno, yo también quiero dedicársela para mi madre, ¿ya? Y a toda mi familia que está acá. Una canción que le agradece. ¡Vamos! Doña Rosita, un beso grande para usted. Y además, este sueño también que es muy motivador, vamos a recordarlo en este instante. Adelante con las imágenes. Mi nombre es Alexis Jara, tengo 30 años, soy de la ciudad de Quito. Les invito a compartir mi sueño. Bueno, sí, mi sueño es, obviamente, como recién me casé, no hace mucho tiempo. Queremos nuevamente empezar una nueva vida juntos con mi esposa. Quiero poder ofrecerle un futuro, en este caso un hogar. La conquisté a mi esposa, obviamente, también, o sea, cantando. Quiero gritarle al mundo que estoy loco por vos. Le dije, ¿te gustaría casarte conmigo? Entonces me dijo, sí. Y fue algo así. Y nació, y las cosas cuando tienen que ver, se dan. Mi esposo Alexis es una persona muy tierna, es soñador, es luchador, es mi compañero. Y es el amor de mi vida. Mi esposa ahora se ha convertido en mi pilar en mi vida, en mi apoyo condicional. Tengo dos hermanas, una hermana mayor y otra menor que yo. Vivimos con mi hermana, obviamente, porque ya hace cinco años mi mamá falleció. Nuevamente fue una mujer suave y nos sacó adelante a los tres días. Mejor recuerdo que tengo de ella eso, ese indique que tuvo para vivir, para demostrarnos que se podía salir adelante. Entonces aquí, mi madre, me dijera que le extrañé demasiado y que daría todo lo que no tengo porque esté conmigo otra vez. Al momento, las condiciones en las que nos encontramos no nos han permitido que vivamos los dos solos. Le digo que todo el esfuerzo que estamos haciendo los dos, se lo dedico a ella. Que obviamente quiero lograr este sueño para poderle brindar un futuro a ella y a nuestros hijos. Por mi esposa, por mi sueño, voy a cantar con el alma del Ecuador. Estamos en fiesta aquí en Ídolo. La música está muy pegadita y por supuesto están alegres. Así que ese sueño vale la pena, ¿verdad? Así que a seguir luchando. Claro que sí, con todo vamos a darle. Un sueño romántico. A darle con todas las ganas del mundo. Espero que te estés contagiando un poquito de Alexis, ¿no, Jaime Enrique? Yo soy muy fiel. ¿Usted por qué me tiene en esas condiciones? No, yo no he dicho nada, jamás. Me está haciendo quedar mal ante todo el Ecuador y ante todas las chicas. Yo sé que eres fiel a toda la quinceañera. No tengo pareja, no tengo a nadie. A todas las cincuentonas en buen estado, ¿verdad? Depende. Depende, ya está cambiando. Muy bien, chicos. Los dejo entonces con este maravilloso tercer tubo de la noche. ¿Sí? ¿Listo? Muchísimas gracias, chicos. Por favor. Y ellos nos cantan en brujo. Muchísima suerte, chicos. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que también por ti comentará que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí, corazón. Ven a mí, que me desespero por ti. Dices que como te quiero tanto, yo me tuve tantos amores. Seguro me has engrugado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí. Hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas, es el brujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Si es así, déjalo ahí. Hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas, es el brujo, mujer. Tú déjame por siempre junto a ti. ¡Arriba esa palpita! Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente a andar esperando por ti. No te decís más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores. Seguro me has engrugado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ahí. Hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas, es el brujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Y si es así, déjalo ahí. Hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas, es el brujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. ¡Un aplauso, por favor! ¡Alexis, Jaime, Enrique, excelente, chicos! ¡Muy bien! ¿Qué dicen, qué dicen en casa? ¿Cuál es la calificación? ¡10, 10, 10, dicen! ¿Podrán mantener el primer lugar? ¿Qué dicen ustedes? Don Alberto Negrón, por favor. Bueno, el dúo estuvo muy bien conformado. Las voces son estupendas, ambas voces son estupendas. No hay nada que hacer. Señor Alexi Jala, le puedo decir que cuando cantaba juntos, usted toma un tono un poco bajo. Cuando canta solo, sube más. Yo le recomiendo que eso debe variarlo más. Yo pienso que usted puede cantar arriba mucho más, porque tiene una voz de tenor muy buena. Es una voz... ¡Bravo! Muchas gracias. Pero yo quiero ver eso, que eso se desarrolle más. El señor Jaime Enrique Mara no necesita demostrar la calidad vocal que tiene. Pero usted sí tiene que demostrarla porque está congursando usted. Entonces yo personalmente hablando le pediría que subiera aún lo más que pudiera. Mi voto es... Su voto es secreto, pero más adelante lo estaremos revelando, por supuesto. Muchísimas gracias, Alberto. Mi queridísima Yasu. Quinceañeros, mi Jaime Enrique, Alexis, bienvenido, buenas noches. Aquí hay un problema. Y bien grave. Me están acostumbrando a ver cada vez un show mejor. Ay, no me asusten, que estoy... Estoy asustado, no me asusten más. ¿Cómo va a ser mala? Estoy como mi primera vez. No, no, ¿saben qué? No, sí. Lo que pasa es que cuando ustedes cantan, me pasó algo, captan la atención total. O sea, yo no me pongo a hablar, pero sí me gusta verlo. Y cada detalle, cada armonía que ustedes hacen es muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y como dice, pues, comparto lo que dice Alberto Negrón. Saca más la voz. Tienes el todo. Tienes un ángel espectacular. Aprovecha eso. Aprovecha eso. Muchísimas gracias, Yasu. Por eso mi voto es... 8-5. Muy bien. Un hilo perro. Lo escuchamos. Bueno, caballeros, vamos viendo unas cosas. En primer lugar, me encanta que ustedes son muy prolijos en el vestuario. Ahora sé que lo produjeron también. Espero que la próxima vez quiero ver un poquito más ya de tu personalidad. ¿Sí? De qué se te ocurre a ti como Alexis ya empezar a figurar solo. Usted, señor Jaime Enrique, como pez en el agua, hace una semana lo escuché cantar música nacional, un yarabí, lo hizo de una manera impresionante. Por favor, Alexis, tú tienes un sonido de tu voz hacia el pop. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos trabajar. Esto es música popular. Esto es sabor. Esto es alegría. Entonces, yo quiero que empieces a entender lo que el Jaime tiene, esa capacidad versátil de interpretación. Tu voz es linda, tu voz es tierna, se va hacia el pop. Yo quiero que trates de llevarlo un poco más hacia lo popular. Trabaja en eso, porque timbre, afinación está muy bien. ¿Sí? Eso es lo que pronto me hizo falta hoy, esa sabrosura un poquito más de la cumbia. Perdón, con relación... Yo quiero... Yo quiero... Yo le veo la sabrosura a Alexis y yo no creo que el problema de su timbre de voz afecte en lo popular, porque se puede él enganchar y puede expandirse mucho más. Yo no le veo el problema. Américo es popular y sin embargo no tiene la voz más llorona. O sea... Hay una cosa diferente. Justamente el estilo diferente, valga la redundancia de Alexis, ayuda para que la música popular no se la vea así, de ese modo. O sea, para mí, yo no le he hecho cambiar nada. Yo creo que es su estilo. Yo creo que es su estilo. Es su estilo. Un momentito, pero... Lo mismo que acaba de opinar a Jaime Enrique y Mario y lo mismo que acaba de opinar ya tú. Pero yo necesito... Él puede tener una voz de un gran tenor y que podría cantar ópera si le diera la gana. Sí, pero hay una cosa importantísima que quiero recalcar, que no voy a decir que precisamente una de las fortalezas que tiene Alexis es que es un estilo propio. Pero yo necesito que me comunique un poco más de ese sabor. No quiero que caigan en lugares comunes. Es con la expresión, pero no... No quiero que caigan en lugares comunes. No tiene importe imitar a lo demás. No, 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 no hablo en ningún momento de imitar. Yo lo que necesito es que encuentre ese camino propio para encontrar eso. El saborcito lo tiene propio y eso es lo importante. Así es. Tiene sabor diferente. Muy bien. Yo te estoy exigiendo eso porque sé que puedes rendir. Hacia allá me quiero y quiero que sea una voz única, que no se parezca a nada, que no caigan en lugares comunes. Su votación, Huguito, por favor. Perdón que nos interrumpa, pero nos gana el tiempo. ¡Fumacho! ¡Perfecto! Y bueno, tributos y colores y así es, ¿verdad? Y no se me vayan, no se me vayan, por supuesto. Para que puedan apoyar a Alexis hay que votar al 12-21 con la palabra Jaime, así que no lo olviden. No se olviden. 12-21 la palabra Jaime para seguir en la competencia como primer lugar, Dios mediante. Pero por supuesto que sí. Me voy a ir a un corte comercial, Jaime Enrique, pero quiero decirles que más adelante estarán Ceci Narváez y Juanita Purmano. Así que quiero que te cantes algo. Vámonos al corte comercial con una cantadita de algo. A ver. A ver usted. Palmas arriba. Cualquier cosa. A ver. Dicen que como te quiero tanto. ¡Arriba los palmas! Y yo que tú de tantos amores, seguro me has embrujada. ¡Esto es el título! ¡Ya regresamos! ¡Juador! Gracias. Si quieres llegar, no puedes lograr, solo tienes que soñar. Jaime Enrique, Alexis y Jara, que Edu han montado nuevamente. Fortalecen lo que ya pasó en la gala pasada. Los felicito, maestros. ¿Cómo vieron la deliberación? Cuénteme, Jaime Enrique, por favor. Bueno, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Lo que pasa es que hasta cierto punto discrepo un poquito con Hugo porque me está diciendo que debería acoplarse más la voz de Alexis al estilo popular. Justamente lo que busqué era una voz diferente, un estilo diferente para buscar al nuevo ídolo. Esa fue la razón por la que usted eligió dentro de la terna que le tocó en las galas pasadas. Y aquí creo que no me equivoqué porque el estilo que tiene Alexis es único y vamos a seguirlo explotando de la misma forma. No, y se nota que Gala Gala esta vez, al final, la canción como le montó terminó muy bien, le felicito y usted acompañándolo al final, ¿cómo lo vivió? Estuvo súper bien, también vale agradeciendo los comentarios del jurado, para mí también son muy valideos, más para hacerme crecer. Y bueno, Hugo sabrá por qué dijo esas cosas. Yo espero mantenerme siendo único y original. No quiero ser mejor ni peor que nadie, simplemente serio. ¡Gracias!